Buenas noches hermanos queridos, ¿cómo están? En estos tres días, hoy en viernes, vamos a ver dos temas, todo relacionado con el libro del Evangelio de San Juan, vamos a ver a Cristo en capítulo 3 como el Salvador, vamos a ver el día de mañana desde las 5 en adelante, 5 de la tarde, vamos a ver a Cristo como el buen Pastor, y el día domingo, de 5 en adelante también, vamos a estar viendo Cristo, su resurrección, y también se va a hablar acerca del evento tremendo que esperamos todos, el arrebatamiento de la Iglesia. En esta semana, o dos semanas pasadas, esta y la que pasó, la anterior, estuvimos viendo el libro de Santiago y el libro de Gálatas, los alumnos de alcance mundial, que fue una tremenda bendición, lo que hicimos hacer solamente para los alumnos, para que pudieran estar haciendo preguntas, para que pudieran estar intercambiando con el profesor, y fue un tiempo muy especial, estoy seguro que, así como para mí lo fue haber estudiado con ese mismo profesor, hace más de 20 años, el libro de Romanos, Gálatas, y el tema de la salvación, su teología, eso para mí fue muy importante, y ha sido muy importante. Hay un tema, como que ya les adelanté, el tema de la salvación, es el tema más atacado, es el tema más atacado, y es importante que tengamos, a través de las escrituras y la exposición de ellas, claridad en cuanto a ese tema, y qué mejor que un hermano con la trayectoria, el respeto que tiene, el aprecio que tiene por nosotros, y no creo que tengo casi ni que presentarlo, es conocido por la radio, y fue profesor de muchos de nosotros en un tiempo atrás, y es una bendición poder contar con él, la disposición del tiempo, dejar su familia y estar con nosotros, entonces voy a invitar a Raúl, y vamos a darle un fuerte aplauso, la bienvenida, a Raúl. Bien, pastor, muchas gracias. Buenas noches. Muy bien, estoy muy contento de poder estar con ustedes en esta noche. A ver, pastor, o Johnny, ¿podemos sacar la máquina? Eso, vamos a acomodarnos, ustedes también pueden acomodarse. Aquí adelante hay algunas sillas, si quieren venir. Parece que faltaron los fariseos, ¿vio? Claro, pues ellos se sientan en los primeros asientos. No vinieron hoy. Así que, vengan los de atrás, vengan adelante, aquí hay cuatro, seis, siete, diez, once lugares. Vengan, vengan. Ciertamente, qué bien que no vinieron los fariseos, ¿eh? Lo que pasa es que yo siempre digo el mismo chiste, porque en todas las conferencias sucede lo mismo. La palabra del Señor es siempre buena, pero hizo un efecto, el efecto fariseo. Nadie se quiere sentar adelante. Todavía hay cuatro, siete lugares. Venga, venga. No le vamos a mirar mal, si usted viene para adelante, así viene, así que si viene alguien más, puede sentarse atrás sin interrumpir. Bueno, una vez más. Buenas noches. Buenas noches. Es un gusto para mí poder estar con ustedes en esta noche. Estoy muy contento de estar aquí en Bogotá, en esta iglesia, para estas conferencias. Ya hace dos semanas que estoy en Colombia. Estuvimos en Medellín, y como dijo el pastor recién, tuvimos dos semanas de clases bíblicas allí, en la Escuela Bíblica de Alcance Mundial. Así que estoy muy contento. Y, bueno, ha llegado esta conferencia de viernes, sábado y domingo. El pastor anunció tres días, es así, mañana a partir de las cinco de la tarde, el domingo también, pero vamos a tener, si Dios quiere, y ustedes vuelven, vamos a tener seis reuniones, porque en esta noche vamos a tener dos, con un intermedio, un intervalo, para tomar un café y conversar un rato. ¿Verdad? Bueno, así, de la misma manera vamos a hacer sábado y domingo. Como el pastor anunció, en esta noche vamos a considerar el capítulo tres del Evangelio de Juan. Así que si usted puede, por favor ya vaya abriendo su Biblia. En el reloj que está allí arriba de la cámara, dice que son ocho menos veinte. Ustedes dicen veinte para las ocho. Ahí está. Espero terminar ocho y treinta, así tenemos un intervalito, y después la segunda reunión. ¿Está bien? Bueno. Muy bien. Disfruté tanto el año pasado el Evangelio de Juan, haciendo ochenta programas radiales, que en estos últimos tiempos donde voy, tengo oportunidad, hablo del Evangelio de Juan. Es más, resolví regalar los ochenta programas a toda la gente que quiera, a todo el mundo. Están en Internet. Si usted quiere, puede entrar al sitio de Semillas al Aire. Es www.semillasalaire.com.ar Allí puede escuchar el programa del día, de hoy, el día, y después puede escuchar los seis programas anteriores, y también puede escuchar los ochenta programas del Evangelio de Juan. Los puede bajar a su computadora. ¿De acuerdo? Una vez que los tiene allí, son en MP3. Usted lo pasa a un disco, va a necesitar dos. Son ochenta medias horas. Lo puede pasar en un disco, dos, lo tiene en su automóvil ahí, MP3, con memoria USB, lo pone en su automóvil, lo pone en su teléfono, lo pone en su dispositivo móvil, que ahora hay varios, que hacen así, y todo eso, y lo usa para escuchar, y úselo para disipular a otros, evangelizar, regáleselo a otros, ¿eh? No los venda, ¿eh? Y yo los vendo. Entonces, pero déselo, déselo a la abuela, colóquenle los auriculares acá a la abuela, y que la abuela escuche, o la tía, el vecino, utilice el material, eso quiero decirle, para evangelizar, y para enseñar la palabra de Dios. ¿De acuerdo? Cada noche les voy a estar diciendo lo mismo, es absolutamente gratis. Disfruté tanto el evangelio de Juan, que estoy haciendo eso, y resolví que en estas tres noches que nos vamos a encontrar, si Dios quiere, también compartamos del evangelio de Juan. Un gran libro, un gran libro. El cuarto evangelio, y fue bien puesto así en cuarto lugar, porque creemos que fue el cuarto, históricamente hablando, en ser escrito. Los otros tres ya estaban escritos. Interesante el evangelio de Juan, porque es, creo que más o menos el 90% del evangelio de Juan, es material distinto, y adicional, a los otros tres. Aquí, por ejemplo, la conversión de agua en vino, es solo de este libro. La charla con Nicodemo, la charla con la Samaritana, tantas cosas que son propias, solo de este precioso libro, el evangelio de Juan. Y vengo insistiendo últimamente, a todo el que me oye, la importancia de estudiar la Biblia, libro por libro. Si bien la Biblia es un libro, sí, porque tiene principio, desarrollo, fin, termina el Apocalipsis, el Señor dice que no hay que agregarle nada más. Si bien es un libro, nunca pierda de vista que es, una colección de libros. Y cada libro merece y necesita ser estudiado individualmente, en su contexto, en su trasfondo, en su lugar, en su tiempo. No es lo mismo estudiar Éxodo, que estudiar Isaías, que estudiar Zacarías, o Mateo, o Efesios. Cada libro y cada epístola tiene su lugar y momento, hermano. Así que, ténganlo en cuenta. Les digo más. Cuando uno toma un versículo aquí, suponga en Génesis, y otro versículo aquí, suponga en Malaquías, y otro versículo aquí, suponga en Efesios, y lo junta todo para armar un discurso, un artículo de una revista, un sermón, o hasta un estudio bíblico, una doctrina, cuando uno hace así, hay un alto riesgo de que saquemos los textos fuera de contexto, y nos equivoquemos, y le hagamos decir a la Biblia ideas que la Biblia no comunica. Entonces, qué importante es entonces, en principio, leer los libros completos. Leerlos. Por ejemplo, el Evangelio de Juan. Tomar un día, dos, tres, cinco, y leerlo completo. Y después, qué bueno, es interpretarlo en su contexto, en su trasfondo, en su lugar, y cada capítulo, en su lugar, momento, quién habla, a quién, por qué, para qué. Muy importante eso. Porque si tomamos una frase, la sacamos, fuera del contexto, es decir, de lo que se viene diciendo, y se dice después, fuera de ese contexto, podemos hacer que la frase diga, otra idea, que originalmente nos decía. Entonces, tengan en cuenta eso. Por supuesto, vamos a tener seis, perdón, sí, seis reuniones, y no vamos a abarcar todo el Espíritu Santo. Pero yo, perdón, no vamos a abarcar todo el Evangelio de Juan. Por estos días, estamos pasando en el programa radial, la serie sobre el Espíritu Santo. Vuelvo sobre lo mismo. Digo, por supuesto, de estos seis momentos que vamos a estar juntos, no vamos a abarcar todo el Evangelio de Juan. Por eso elegí capítulo 3, capítulo 10, y algunos capítulos más, para el domingo. Bueno, pero vamos a comenzar, en Juan, capítulo 2. En realidad, es una introducción, al capítulo 3. Bueno, en capítulo 2, el apóstol Juan, nos sitúa, en Caná de Galilea. Allí, el Señor, su discípulo, su mamá, y sus hermanos, fueron invitados a unas bodas. Y las bodas, y las fiestas, duraban varios días. Y terminaron el vino. Y el Señor hizo aquel milagro, de transformar agua, en vino. Hizo llenar unas tinajas de piedra, hasta arriba de agua, y las transformó en vino. Y fue de alta calidad, para aquellos invitados a las bodas, en Caná de Galilea. Me río solo, porque en mayo, estuvimos ahí, un grupo, esto se mueve y hace ruidito, bueno, me voy a tratar de estar tieso así. Este, en mayo, fuimos un grupo a Israel, y estuvimos en Caná de Galilea. Me sorprendió. El pueblito tiene como una calle central así, lleno de vinerías, vendiéndole el vino de Caná de Galilea. Usted tiene vino blanco, vino violeta, vino negro, vino dulce, vino, uh, grande, chiquito, ¿verdad? Encaja. Ah, qué linda la presentación. Increíble, cómo están preparados para el turismo. Y digo, yo tengo un gran afecto, un gran amor por los judíos, por Israel. Pero yo digo, ustedes no creen en el Señor, ¿eh? Pero viven del Señor. Hacen negocio ahí vendiendo vino en Caná de Galilea. Bueno, bueno. Terminaron las bodas, el Señor se preparó para subir a Jerusalén. La fiesta de Jerusalén era la Pascua. Ahora, todo varón judío estaba obligado por la ley a subir tres fiestas, obligado a subir, eran siete fiestas, obligado a subir por lo menos tres. Todo varón. Eso dice Deuteronomio 16, 16. El varón estaba obligado a subir en la fiesta de la Pascua, en la fiesta de Pentecostés, 50 días después, y en la fiesta de los Tabernáculos. Así que el Señor conforme a ese mandamiento se preparó para subir a la fiesta de la Pascua. Estoy viendo, ha sido un bicho que vuela, espero que no me choque a mí. Ahí vamos, ¿eh? Nos distrajo ese. Bueno, espero que se quede quietito por allí. Bueno, capítulo 2, vamos a leer en nuestra Biblia entonces, capítulo 2, fíjese por favor, versículo 13, estaba cerca la Pascua de los judíos, ¿oyeron bien? Evangelio de Juan 2, 13, estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. ¿Sí? Muy bien. ¿Cómo va el bicho? Incomoda más que si fuera una paloma, de verdad. ¿Cómo? No, la base no hace ruido, hace ruido la madera, algo así. Ah, pero está bien, es poco el ruido. Bueno, el hermano va a terminar de asesinar al bicho. Ah, no lo agarró. Bueno, vamos a seguir. ¿Listo? Les digo, se mencionan tres Pascuas en el Evangelio de Juan. Esta, capítulo 2, versículo 13, la segunda Pascua que se menciona en el Evangelio de Juan es en capítulo 6 y versículo 4. Estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos, y la tercera fiesta que se menciona, la tercera Pascua que se menciona en el Evangelio de Juan es al tiempo cuando el Señor Jesús murió en la cruz. Así que se mencionan tres Pascuas. Así que por lo menos el Señor tenía 33 años al morir, tal vez hubo alguna otra intermedia que el Evangelio de Juan no menciona. Volvemos a Juan 2.13. El Señor va a subir a Jerusalén y esta es la primera vez que sube después de haberse bautizado. ¿Comprende? Él se bautizó en el río Jordán allí con Juan el Bautista, el Bautizador, fue a Galilea, etcétera y esta es la primera vez que sube a Jerusalén después de ser bautizado. Es muy importante porque al ser bautizado el Señor comenzó su ministerio público como predicador en Galilea y no solo comenzó en Galilea porque era su tierra allí de la infancia, él nació en Belén de Judea, pero su tierra donde se crió, sino que estaba escrito en Isaías 9 que el Mesías de Israel iba a venir trayendo gran luz y alegría a Galilea. Bueno, se cumplió el tiempo y él subió a Jerusalén por primera vez como predicador y presentándose como Mesías de Israel. Y fíjense lo que pasó. Versículo 14 halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas de dinero allí sentados y haciendo un azote de cuerdas hecho fuera del templo y las ovejas, los bueyes, desparramó las monedas de los cambiadores de dinero, los cambistas y volcó las mesas y dijo a los que vendían palomas, quiten esto de aquí, no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Ah, qué interesante fue, qué interesante fue todo aquello. Fue la primera vez que entró entonces a los 30 años de edad como predicador y manera de ingresar al templo. Tiró, pateó todas esas mesas ahí de los cambistas de dinero. La fiesta de la Pascua era una gran fiesta. Venían judíos de todas partes del Imperio Romano, ¿comprende? Entonces había esas mesas de cambio de dinero, por un lado. Por otro lado estaban los puestos de venta de animales para los sacrificios, desde bueyes, animal vacuno para los sacrificios, ovejas, cabritos y también menciona palomas porque había ciertas ofrendas que los más pobres podían ofrecer palomas, los que tenían muy poco dinero. Tiró todo eso. ¿Saben qué era esto? No eran vendedores así como puede haber en las calles, vendedores ambulantes, le llaman aquí, o alguno que puso así una frazadita en el piso o una mesita con un mantel y vendía lo suyo. No, no, no. Esto era, esta gente vendía como parte de todo un gran negocio que iba creciendo y eran los negocios que manejaban Anás y Tarifás, aquellos malvados sumos sacerdotes que años después terminaron enviando al Señor a la Cruz porque si bien ellos no pudieron ejecutarlo, torcieron hasta el brazo de la autoridad romana para que Poncio Pilato diera la orden. Bueno, pero aquello fue allá unos años después. Aquí comenzó todo. Los historiadores nos dicen que eran grandes negociados que Anás y Caifás dominaban todo el negocio del templo y todos se sometían a él, a ellos. Era como un acomodo familiar. Charles Swindoll dice que Anás era como una gran mafia, como el padrino en Jerusalén. A él estaban acomodados los sacerdotes y había toda una serie de hombres que Anás y Caifás decían esto, ¡ah, aumento! todos aplaudían, todos firmaban. Y decía lo otro, así tal, era una gran corrupción sacerdotal que incluso de la cual no participó siquiera Juan. Juan el Bautista era sacerdote, era hijo de sacerdote, por lo tanto era sacerdote. Pero aproximadamente a los 30 años Dios lo envió a predicar al Jordán y a bautizar gente para que se cumpliese la profecía de Isaías 40. Él fue el gran predicador que anunció a Israel el Mesías de Israel, Juan el Bautista, el último de los profetas del Antiguo Testamento, el que hizo esa presentación magnífica, generó todas las circunstancias necesarias. La voz del Padre autenticó en ese momento que el Señor era su hijo, el amado en quien se complacía. Volvemos al templo, volvemos, entonces esos negocios eran inmensos, creo que con el correr del tiempo fueron creciendo. Los historiadores llamaban esos negocios los bazares de los hijos de Anás. Había puestos en el monte de los olivos y en la bajada del cedrón y dentro de los patios del templo. Era un gran negociado, allí cambiaban el dinero a los precios que ellos colocaban. Y allí usted tiene que entender algo, los animales tenían que ser intachables para los sacrificios y los que revisaban los animales eran los sacerdotes y le ponían su sello de aprobación, este va a la venta. Pero usted llegaba a ese lugar y tenían que pagar esos animales a un precio elevado. Y dice no, no, pero los otros son inmundos, usted tiene que comprar esto que son puros e intachables, entonces tenía que gastar de más usted. Era un negociado muy grande de corrupción, el Señor entra y se hace sentir su presencia como Mesías de Israel. ¿Por qué? Los judíos sabían eso, porque el último versículo del profeta Zacarías, si usted quiere buscarlo, busque para atrás, están los evangelios, Malaquías, Zacarías. El último versículo del profeta Zacarías decía y dice que cuando reinase el Mesías no iba o no va a haber más mercader en la casa de Jehová. a manera de presentarse muchos ya entendieron que era un gran aviso. Lo vio ahí el último versículo del profeta Zacarías. No me equivoqué, ¿no? Está allí. Allí está. Ahora volvemos al Evangelio de Juan. El Señor entra, se indigna de todo eso y les dice en el versículo 16 quiten todo esto, no hagan de la casa de mi padre casa de mercado. Miren, entre paréntesis les voy a decir algo. En la última vez que entró a Jerusalén la semana, los próximos días, esos días que lo iban a matar hizo lo mismo. Usted puede leerlo de nuevo en Mateo 21 con la diferencia que en Mateo 21 fue más grande creo y se había fomentado un odio muy inmenso en esos sacerdotes especialmente Anás y su yerno Caifás. Y el Señor en Mateo 21 la última Pascua volvió a patearles todo y a tirarles todo con la diferencia que dijo habéis hecho de la casa de mi padre cueva de ladrones. Ah, las palabras finales fueron mucho más duras que las que dijo Juan 2 y él tenía razón y la gente sometida a esa mafia a ese negociado a gastos exorbitantes abrumaban a los pobres la gente sabía que él tenía la razón y la verdad. Bueno, pero eso y muchas cosas más les costó el odio de ellos dos y los llevaron a la cruz. Ah, amigo, bueno, pero no me quiero adelantar pero se los voy explicando, se los voy explicando. Volvamos entonces a Juan 2 la primera Pascua. Es así cuando le pregunta ¿con qué autoridades haces esto? ¿Qué señal nos haces? Bueno, y él le dijo destruyan este cuerpo, no, perdón, destruir este templo y yo lo reconstruiré en tres días. Y después los discípulos se acordaron que había dicho eso pero de su cuerpo, de su persona. Bueno, estando entonces en Jerusalén una noche de primavera, ah, la Pascua, eh, la Pascua judía comenzaba el 10 de Aviv, por decirlo así, ese era el día 10 Aviv, marzo-abril como nosotros festejamos más o menos, solo que en aquí en el hemisferio sur, digo aquí yo soy de Buenos Aires, Argentina, en el hemisferio sur es otoño, en el hemisferio norte, allá es primavera, las noches de primavera son lindas, frescas, corre el viento por las angostas calles de Jerusalén, el Señor Jesucristo se debe haber hospedado o en la casa de Marcos o en la casa de Juan, el Evangelio de Juan nos hace saber que Juan tenía una casa allí, bueno, no podemos entrar en muchos detalles, las casas judías tenían una escalera lateral y un cuartito de huéspedes allí, arriba, tal vez el Señor estaba allí y llegó un hombre, un hombre muy digno, un gran hombre en Jerusalén para visitarlo una noche, entramos en Juan capítulo 3, vamos a leer un poquito entonces, dice allí Juan capítulo 3, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos, este vino a Jesús de noche, una de esas noches hermanos, vino de noche y le dijo Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no estás Dios con él, bueno, ahí comenzamos, como les dije, era la semana de Pascua, ¿cómo era la semana de Pascua? era así, el 10 ponían aparte el cordero, el 14 lo sacrificaban a media tarde, el 15 era feriado solemne, sábado solemne y después venía otra semanita, pero esa era, en realidad les voy a contar, la semanita era de panes sin levadura y el séptimo día volvía a ser feriado anual, esa era la semana de Pascua, así que el Señor estuvo varios días en Jerusalén y como les dije, probablemente hospedado en la casa de Juan y probablemente, yo estoy casi seguro, Juan fue testigo de esa entrevista, de esa charla que aquella noche tuvo el Señor Jesús con aquel principal judío llamado Nicodemo, dice así, versículo 1, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal, bueno, había en aquellos días en Jerusalén un grupo de 70 hombres que tomaba decisiones por la vida civil y religiosa de los judíos, se llamaba el Sanedrín y sabemos que Nicodemo era uno de ellos, se mencionan tres hombres del Sanedrín, hombres destacados, pero algunos de ellos estaban un poco acomodados a esa presión y esa mafia que ejercían los sumos sacerdotes, situación difícil, ¿no? pero se mencionan tres hombres que se jugaron, hablaron del Señor piadosamente en los evangelios y en el libro de los hechos, el primero fue Nicodemo que también aparece, no solo en capítulo 3, aparece en capítulo 7 y aparece también para sepultar al Señor Jesús, José, perdón, Nicodemo, otro hombre piadoso que aparece junto a Nicodemo para sepultar al Señor Jesús era José de Animatea y en el libro de los hechos en los primeros meses de la iglesia allí en Jerusalén aparece otro hombre hablando mesuradamente acerca de Jesús que fue Gamaliel así que cuando viene Nicodemo a entrevistarse con el Señor viene saludándolo amablemente y dándole un gran valor a su persona usted tiene que entender que el Señor en esos días hizo grandes milagros en Jerusalén mire capítulo 2 versículo 23 2 23 de Juan estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua muchos creyeron en su nombre en el Señor viendo las señales que hacía viendo los milagros que hacía dicho sea de paso estas señales no están narradas en el Evangelio de Juan el Evangelio de Juan Juan narra siete señales milagrosas que el Señor hizo con sus correspondientes discursos y discusiones al respecto la primera fue convertir agua en vino después hizo varias más la última gran señal milagrosa que vamos a ver el domingo fue resucitar a Lázaro cerquita de Jerusalén del otro lado al monte de los olivos ahí a unos tres kilómetros treinta cuadras de distancia resucitar a Lázaro muy importante para los judíos por eso el Señor lo hizo digamos ya a último momento justo antes de entrar a Jerusalén por última vez muy importante que entendamos esas cosas pero volvemos volvemos a Jerusalén entonces aquellos días de la primera fiesta de Pascua el Señor hizo muchas señales milagrosas entonces creemos que Nicodemo y algunos de los hombres del Sanedrín comenzaron a observarlo comenzaron a observar como habían tirado todos los mercados del templo y se deben haber acordado de Zacarías el último versículo comenzaron a mirar como él enseñaba a la gente y comenzaron a observar los grandiosos milagros que él hacía que fueron montones Juan dice si se hubiera escrito todo lo que el Señor dijo e hizo no alcanzaría el mundo para contener los libros así que aquí hay poquitos bueno él hizo varios milagros en esos días en Jerusalén entonces Nicodemo resolvió ir a visitarlo conversar un rato con él ahora dice que vino de noche y algunos dicen que tenía miedo que era medio cobarde otros dicen que este fue para no para tener un mejor tiempo para conversar porque al Señor lo rodeaba mucha gente bueno yo creo que hay de estas dos cosas un poco temeroso un poco para tener mayor tranquilidad pero lo del miedo no era cobardía yo creo que el Señor Nicodemo fue una persona prudente y no quiso generar controversias él era de las altas autoridades de Jerusalén y quiso un espacio para conversar mejor con él sin generar controversias ni comentarios ni nada por el estilo tranquilo este muy educado vino a visitar al Señor de noche dice versículo 1 entonces principal entre los judíos el Señor le va a llamar el maestro de Israel en un momentito nomás vino a Jesús de noche y le dijo Nicodemo a Jesús le dijo Rabí versículo 2 sabemos que has venido de Dios como maestro porque nadie puede hacer estas señales lo que tú haces si si no está Dios con él miren queridos hermanos Nicodemo saludó con alto respeto al Señor Jesús y con la más alta consideración entró él era uno de los principales rabinos ahí el principal maestro en Jerusalén entró al lugar donde estaba el Señor y lo saludó y le dijo Rabí Rabí ¿saben? este lo puso en alto porque el Señor no tenía estudios formales en la cátedra de y en las escuelas rabínicas de Jerusalén él era un nazareno y nunca había estado allí sin embargo viene Nicodemo lo saluda y lo primero que le dice es Rabí Rabí así que él lo pone en alto al Señor Jesús a Jesús el nazareno digamos así le dice Rabí sabemos ven que él habla en plural no dice yo he entendido yo sé no sabemos y evidentemente hablaba en plural porque venía de parte de varios hombres buenos que en pocos días comenzaron a observarlo y yo creo que ya empezaban a manejar la posibilidad de que él fuera el Mesías entonces le dice Rabí alto honor le dio alto respeto sabemos que has venido como dice de Dios como maestro sabemos ah se lo está diciendo el mejor de los maestros como si que se lo dijera el rector de la universidad de Jerusalén ahí no maestro Rabí sabemos que ha venido como maestro de parte de Dios porque vemos las señales que tú haces y nadie puede hacer eso si no está Dios con él bárbaro las palabras de este Nicodemo son muy educadas y trata al Señor con el más alto honor ubicándolo como Rabí maestro venido de Dios entendido por las señales así que lo más el mayor aprecio por el Señor ahora bien aunque Nicodemo había tenido el mayor aprecio para darle bueno se estaba equivocando un poquito y se había quedado corto ¿entienden esa expresión? se había quedado corto porque allí había más que un Rabí o un Rabí excepcional de Jerusalén o de Galilea lo que sea ahí había más era en realidad sabemos ahora era el Mesías de Israel era Dios en carne humana el ser humano por eso el Señor inmediatamente bueno déjeme decirle que no sé si inmediatamente o tomó un tiempito más porque creo que tenemos el extracto de la conversación ¿entiende eso? una síntesis Juan estaba allí tal vez tomó nota de algunas cosas de esa conversación después se escribió el capítulo 3 pero creo que la tal vez la conversación fue un poquito más extensa pero enseguida quita no más el Señor le dice versículo 3 le respondió y le dijo de verdad de verdad te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios bueno el Señor comienza con palabras de arriba con palabras que enseguida desconciertan a Nicodemo el Señor venía como Dios en carne humana y ante el mayor de los reconocimientos humanos bueno el Señor se va a manifestar con palabras de arriba digámoslo así le va a decir mira de verdad de verdad te digo el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios imagina Nicodemo quedó como nosotros ahí bueno no esperaba que me dijera eso que quiere decir bueno sigue diciendo ahí entonces responde Nicodemo Nicodemo le dijo versículo 4 como puede un hombre nacer siendo viejo puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer como puede un hombre nacer es decir Nicodemo lo que primero piensa él como es esto y creo que él era un hombre mayor un hombre viejo él está pensando pero como puedo yo hacerlo se da cuenta como puede un hombre viejo hacerlo nacer de nuevo típico es el típico religioso y aún ojo el típico religioso que quiere agradar a Dios quiere hacer buenas obras quiere hacer a ver como lo voy a hacer lo voy a hacer no no tranquilo Nicodemo la salvación no es obra de hombres vamos a seguir la conversación primera pregunta entonces señor como como puedo hacerlo como puede un hombre viejo como yo nacer de nuevo versículo 5 respondió respondió Jesús y le dijo de cierto de cierto te digo el que no naciera de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios lo que es nacido de carne carne es lo que es nacido del espíritu espíritu es no te maravilles que te dije os es necesario nacer de nuevo bueno vamos a seguir con algunas explicaciones el señor le dice en versículo 5 de cierto de cierto te digo ¿sabe una cosa? estimado hermano el señor usó muchas veces ese vocabulario de cierto de cierto te digo significa de veras de veras te lo digo de verdad de verdad de verdad te lo digo en el griego es amén amén es así así te lo digo ¿sabe? era la forma del señor de recalcar algo destacar algo mira que te lo digo y esto es muy cierto y muy importante ¿entendió? de verdad de verdad te lo digo versículo 5 entonces el que no naciera de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios ah primero le había dicho el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios y aquí le dice el que no nace de nuevo no puede entrar en el reino de Dios ah imaginen la consternación de de Nicodemo ¿cómo es esto? bueno el señor le dice mira Nicodemo versículo 6 lo que es nacido de la carne es decir humanamente hablando de mamá y papá carne es ser humano es común y corriente y lo que es nacido del espíritu es espíritu es espiritual no te maraville Nicodemo versículo 7 que te dije te es necesario nacer de nuevo y va a seguir hablándole pero paramos para otra explicación quiero explicarles esto de nacer de nuevo quiero explicarle la palabra allí saben en el griego dicen los que saben este que allí significa nacer de arriba está bien que los traductores hayan puesto en la reina valera 60 nacer de nuevo porque si nacemos de arriba y nacemos otra vez está bien en nacer de nuevo si está bien pero por favor fíjense por un momento en el versículo 31 mire Juan 3 31 ahí dice el que de arriba viene es sobre todos vio ese es el señor pero mire la expresión el que de arriba viene vio ese de arriba bueno los que saben griego dicen que ese de arriba es la misma expresión que en versículo 3 se traduce de nuevo y en el versículo 7 se traduce de nuevo por eso decimos en el griego dice nacer de arriba nacer de arriba si que es un nuevo nacimiento pero el señor le explica a Nicodemo que no tiene nada que ver papá y mamá en este nuevo nacimiento es algo es algo que viene de arriba de arriba es de Dios ah que bueno con los estudiantes de alcance mundial vimos Santiago y capítulo 1 dice Santiago que de arriba del padre viene todas cosas buenas del padre de las dulces toda buena dádiva y todo don perfecto desciende del padre viene de arriba el padre de la luz se da cuenta volvemos aquí el señor dice si no naces de arriba obra de Dios en tu vida Nicodemo no puedes ver el reino de Dios no lo vas a entender si no naces de arriba Nicodemo de nuevo no vas a poder entrar en ese reino de Dios ah bueno entonces Nicodemo va a hacer otra pregunta más dice versículo 9 respondió Nicodemo y le dijo como puede pero señor como puede hacerse eso ah cambió vamos mejor Nicodemo vamos mejor aquí el no dice como yo puedo hacerlo ahora comprendió que no era obra suya que el no podía no es por obras pero pregunta como puede hacerse eso tranquilo Nicodemo como dije recién es obra de Dios en vidas humanas nacer de lo alto y el señor dijo y vamos a volver atrás para explicarlo nacer del agua y del espíritu es un nuevo nacimiento espiritual el primer nacimiento de mamá y papá es un nacimiento humano terrenal carnal pero ahora el señor está hablando de un nuevo nacimiento a quien mucha gente dice así quien que no daría para volver a empezar que no daría para nacer de nuevo que no daría para tener una nueva oportunidad y comenzar usted puede los creyentes hemos experimentado esto se puede comenzar de cero digamos se pueden hacer de nuevo pero el milagro lo hace Dios la obra la hace Dios en nosotros ahora vamos a enfocarlo bien en esta reunión que falta pocos minutos y en la que viene porque no es que yo estoy mirando distraído sí para otro lado y ¡pum! Dios lo hace no, no, no no hay todo un tiempo todo un proceso circunstancias ahí lo vamos a ir viendo en capítulo 3 yo no quiero inventar nada ¿eh? no quiero inventar nada es obra de Dios Nicodemo ahora mire mire por favor vuelvo a lo que todavía no expliqué versículo 5 dice de cierto de cierto te digo el que no naciera de agua y de espíritu no puede entrar ahora bien ¿qué es esto de nacer de agua? el Señor está diciendo por un lado hay que nacer del agua y por otro lado nacer del espíritu pero todo es un conjunto ¿eh? todo hace a lo mismo a un nuevo nacimiento de agua y del espíritu bueno nacer de agua yo he estudiado y hay varias interpretaciones y yo creo que he razonado me he quedado con la que me parece razonable mejor la primera opción algunos dicen nacer del agua es nacer de mamá porque allí en la panza de la mamá en un ambiente acuoso el bebé nace bueno no, no, no acá el Señor nosotros ya nacimos así y acá el Señor lo está poniendo como un requisito para a futuro entonces a futuro del ser humano común ¿no? entonces no esa primera opción de interpretar no en segundo lugar algunos hablan de una regeneración bautismal nacer de nuevo es por las aguas del bautismo entonces algunos bautizan personas en el agua y algunos hasta bautizan niños y bebés le ponen agüita así en la cabeza yo creo que no se trata de eso porque aquí habla de creer y la intervención de Dios y las escrituras y no va con un bebé no va con un bebé bueno en tercer lugar hay una tercera opción y aquí nos vamos acercando un poco más a la realidad la tercera opción de nacer del agua es que el agua simbolizaría la palabra de Dios saben en el evangelio de Juan usted va a escuchar ¿no? los 80 programas allí está en el evangelio de Juan el Señor habla mucho del agua Juan 2 cambia el agua en vino Juan 4 conversa con la samaritana amablemente y le promete agua de vida en su interior deshaciar esa sede espiritual ¡uh! que bien Juan 7 en la fiesta de los tabernáculos justo en la fiesta cuando el sumo sacerdote con un cántaro de oro derramaba aguas allí al pie del altar toda una ceremonia magnífica se levanta el Señor y dice si alguno tiene sed venga a mí y beba el que cree en mí de su interior correrá en río de agua ¡viva! ¡ah! interesante en Juan 13 le va a lavar los pies a los discípulos Pedro no quiere dice ¡no! si no te lavas no tendrás parte conmigo ¡ah! Señor ¿por completo? ¡no, no, no! ya está bañado ya está lavado por completo solo los pies y le dejó grandes señales Juan 15 le dice vosotros estáis limpios Juan 15 3 son 4 por ahí vosotros estáis limpios ¡ah! esa sería interesante para leer Juan 15 vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado ¡ah! Juan 15 3 vosotros estáis limpios vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado entonces va tomando color la imagen la metáfora viene por la palabra viene por la palabra la palabra de Dios y viene por obra del Espíritu Santo en nuestro interior porque lo dice en Juan 7 ese río interior de agua viva dice que iba a ser obra del Espíritu Santo que todavía a la altura del relato de Juan 7 todavía no había venido entonces va tomando idea va tomando color es obra de la palabra y recuerde la palabra es palabra escrita es inspirada por el Espíritu Santo y hay un poquito más yo creo y con esto completamos la idea de nacer del agua yo creo que también tiene que ver con la imagen la idea de Juan bautizando en agua el bautismo de Juan el bautista no tiene nada que ver con los cristianos es algo que tenía que ver con Israel pero es muy común eso en los judíos bueno Juan bautizaba en el agua del Jordán y los judíos tienen mucha mucha dedicación a eso a lavarse y lavarse con agua pura y se lo menciona en muchos lugares y parece ser que el agua es la palabra dicho sea de paso en Efesios 5 Pablo dice que la iglesia es esposa del Señor del Cordero y que él la santificó en el lavacro en el agua por la palabra por la palabra les digo más hablando del nuevo nacimiento tal vez hasta estuvieron los apóstoles aquí presentes yo no lo sé tal vez porque del nuevo nacimiento este va a hablar Santiago bueno Santiago bueno Santiago era el segundo es decir hermano del Señor Jesús lo vimos en la clase con los hermanos y tal vez él estaba ahí no sé tal vez pero Santiago Cefas y Juan mencionan el nuevo nacimiento Santiago Pedro y Juan considerado columnas fundamentales de la iglesia en Jerusalén en el libro de los hechos hablan del nuevo nacimiento Juan aquí él lo escribió Juan escribió esto en realidad está hablando del Señor Jesús ¿no? Juan Jacobo o Santiago habla del nuevo nacimiento en capítulo 1 de su carta dice que Dios de su voluntad nos hizo renacer por la palabra de verdad ¿a qué texto ese? ve ahí vamos a buscar ese vamos a buscarlo porque nos viene muy bien Santiago 1 y dice versículo 18 él de su voluntad Dios nos hizo nacer nacer de nuevo por no por papá y mamá está hablando del nuevo nacimiento Dios de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas y por favor dos hojitas después primera de Pedro 1 también habló de ese nuevo nacimiento el apóstol Pedro primera de Pedro 1 y versículo 23 dice siendo renacidos no de semilla corruptible sino de incorruptible por la palabra de Dios Dios que vive y permanece para siempre porque toda la carne es como hierba toda la gloria del hombre como flor de la hierba la hierba se seca la flor se cae la palabra del Señor permanece para siempre y esta es la palabra mira el versículo 25 la palabra del Señor permanece para siempre esta es la palabra por el Evangelio os ha sido anunciada así que nacemos de nuevo hermanos por su voluntad y por la palabra obrando nuestras vidas nacer del agua entonces es nacer por la palabra que creo que como la predicación de Juan nos guía al arrepentimiento no teníamos tiempo pero en el capítulo 1 Juan anuncia al Señor como Cordero de Dios que quita el pecado del mundo bautizando en agua allá entonces nacer del agua es nacer por la palabra escrita de Dios y predicada y anunciada y leída y oída que nos guía al arrepentimiento esto por un lado ¿entienden? y por otro lado dice nacer del agua y nacer del Espíritu ah del Espíritu Santo de Dios Él puede darnos nueva vida hacernos nuevas criaturas ah Nicodemo pregunta en versículo 9 ¿cómo puede hacerse eso? ah Nicodemo le responde el Señor y ya vamos casi al al intervalo ¿eh? le responde Nicodemo en versículo 10 perdón le responde Jesús ah Nicodemo ¿eres tú el maestro de Israel y no sabes estas cosas? de cierto de cierto te digo sabemos lo que hablamos o lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís el testimonio si te he dicho cosas terrenales y no crees ¿cómo crees si os dijeres las celestiales? Él está diciendo Nicodemo el gran maestro de Israel ¿no sabes esto? y no se lo explicó lo tenía que saber y le dice si usé ilustraciones o metáforas terrenales y te cuesta entenderlo ahí ¿qué sucedería si te hablo de las cosas celestiales? usé viento porque en un momento dice que el viento sopla de donde quiere pero no no lo ves pero se siente el efecto así es el que ha nacido del Espíritu Santo no lo vemos al Espíritu Santo pero sentimos sus efectos usé la metáfora del agua del viento dice el Señor y del nacimiento y que no lo estás entendiendo dice el Señor usé cosas terrenales ¿qué sería si usara el vocabulario y te empiezo a hablar de las cosas celestiales? fijate vos lo sabés Nicodemo eres maestro de Israel y realmente yo creo que Nicodemo quedó ahí vio cuando a uno lo agarran medio desprevenido con un tema que no esperaba tratar y así quedó Nicodemo pero yo creo que Nicodemo lo pudo reflexionar después y saber que se trata ese nacer del Espíritu realmente Nicodemo lo tenía que saber porque él era un experto del Antiguo Testamento y está en el Antiguo Testamento Dios prometió por los profetas y lo que se llamaba y se llama el nuevo pacto que le iba a dar a los discípulos a los judíos creyentes les iba a dar les iba a hacer una nueva criatura les iba a dar nuevo corazón nuevamente un nuevo ser y además les iba a dar de su Espíritu Santo si usted quiere anotar eso lo puede leer en Jeremías 31 yo le doy los capítulos de memoria ya tengo 55 años no me trabaja bien la memoria los versículos no usted busque Jeremías 31 nuevo pacto Ezequiel 11 y Ezequiel 36 nuevo pacto en el Mesías ahí si vamos a ir a ver un poquito guarde su lugar acá en Juan 3 vamos a Ezequiel 36 notable la fidelidad de Dios con Israel porque la hora más oscura de su historia cuando había corrupción en el sacerdocio me refiero a los días de Jeremías cuando había corrupción en el sacerdocio y en los reyes Dios por Ezequiel y Jeremías le dio promesas de un nuevo pacto anotable la misericordia de Dios sobre la descendencia de Israel mire Ezequiel 36 lo tiene allí dice allí versículo 22 y aquí dice la casa de Israel dile a la casa de Israel lo hago no por vosotros sino por causa de mi nombre versículo 23 santificaré mi grande nombre profanado entre las naciones dice Jehová del Señor versículo 24 judíos los tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país sabe que Dios ya hizo varias veces eso y lo va a hacer finalmente después de la tribulación para que hereden todas estas promesas Dios nunca abandonó a la nación de Israel al pueblo judío mire las palabras de versículo 24 son promesas de Dios él no va a fallar los tomaré de las naciones los recogeré de las tierras os traeré a vuestro país esparciré sobre vosotros agua limpia mire eso seréis limpiados de vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré mire versículo 26 promesa del nuevo pacto os daré nuevo corazón y pondré dentro de vosotros espíritu nuevo y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne nuevas criaturas haré de ustedes y versículo 27 además pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos etc mi espíritu dice Dios lo vio vuelva por favor al evangelio de Juan ese es el espíritu de la promesa del cual habló bastante el Señor en el evangelio de Juan habló acá habló en capítulo 7 y especialmente habló en la última cena capítulo 14 15 16 el espíritu santo que había prometido el Padre le dijo a los discípulos espérenlo yo se lo voy a enviar y a partir de ahí en todo aquel que creyese en el Señor en el Mesías Dios les iba a dar y nos dio su espíritu santo primero recibir al Mesías al Salvador el Señor inmediatamente recibir el Espíritu Santo todo tal cual las escrituras hermanos la palabra del Señor le dijo el Señor le dijo a sus discípulos el mundo no puede recibir el Espíritu Santo porque no lo ve ni lo conoce pero ustedes dicen los discípulos no lo ve tampoco pero si lo conoce porque mora con vosotros estaba con el Señor y estará en adentro de vosotros tal cual el Padre lo prometió el Espíritu Santo de la promesa y es el Espíritu Santo que iba a provocar en nuestro interior iba a producir en nuestro interior ese cambio en nuestra naturaleza interior nuevamente nuevo corazón nuevo espíritu y el Espíritu de Dios en nuestro interior algo magnífico el Señor le dice Nicodemo Nicodemo lo tendrías que saber y sigue no se lo explica yo estoy seguro que después Nicodemo reflexionó y lo lo entendió lo fue entendiendo lo fue entendiendo porque avanza pero ya vamos a ir parando avanza para decir tú eres maestro de Israel hablamos esto y le dije tus cosas terrenales bueno nadie subió al cielo descendió del cielo el Hijo del Hombre y te voy a explicar más si pero vamos a entender y esperar para esa explicación a la segunda hora a la segunda reunión nos quedamos allí paramos allí nuevo nacimiento ningún ser humano puede ver el reino de Dios ni entrar en él si no nace de nuevo hermanos acá presentes si aquel varón tan digno Nicodemo necesitaba nacer de nuevo todo ser humano lo necesita no por obra Nicodemo ¿cómo puedo hacerlo? no, no podemos no por obras humanas no es obra de Dios ese nuevo nacimiento lo logra Dios ¿cómo? nacer del agua la palabra escrita que yo leo me predican recibo me guía al arrepentimiento y por otro lado el Espíritu Santo está obrando en mí con su palabra a obra en nosotros y hay algo más que es central la obra de Cristo para que todo aquel que en él cree llegue a tener vida eterna y un cambio en su interior nacer de nuevo nacer de los datos que solo lo hace en Dios nos cuesta creer eso de que el Señor el Espíritu puede hacer algún cambio tan grande en nuestro interior créalo mi amigo créalo mi hermano el Espíritu hizo grandes cosas en el organismo de los seres humanos por ejemplo en Hechos 2 seres humanos salieron hablando inmediatamente otras lenguas otros idiomas sin haberlos estudiado eso fue obra del Espíritu Santo en su organismo cerebro lengua conocimiento forma de hablar y el otro entender el idioma ah también lo puede hacer en inconversos lo hizo en la torre de Babel confundió las lenguas también generó nuevos idiomas y los separó ahí en grupos de acuerdo a como se entendían Dios puede hacer grandes cosas en tu vida en tu interior bueno de hecho estamos hablando de el nuevo nacimiento yo nací de nuevo por obra de Dios hace muchos años ya recibí a Cristo como mi Salvador y desde entonces soy esa nueva criatura todavía no soy perfecto me perfeccionará como lo vamos a ver el domingo cuando nos lleve a la gloria paramos aquí fui largo me pasé 10 minutos volvemos para completar esta conversación hermosa y esta enseñanza magistral del Señor Jesucristo muy muy importante oremos y vamos al intervalo gracias Señor por tu palabra escrita gracias por este evangelio magnífico aquella entrevista y cuánto que hay para nosotros aquí Señor pero gracias por tu obra en nuestras vidas bendícenos en el intervalo y síguenos hablando en la segunda reunión gracias te lo pedimos y agradecemos en el nombre del Señor Jesús Amén